el valor es de 6 dólares prácticamente son 125 más 25 das a 150 te quedaría 1 euro lo vamos a comprar vamos a tener vamos a conseguir recoger vamos a tenerlo ahí tengo entendido y ahí ya se agota el este una vez comprado pero que te van a dar notificaciones y te van a dar este tipo de cosas de todos estos vamos a implantes no estamos vamos a cajas a ver aquí está vamos a abrir se va a presentar las 12 yo voy a elegir ya técnicamente este en táctica de bombardeos estándar no soy tanto escudo remoto pero si me gustaría comenzar a jugar con drones más que todo de los de casa para las ningbur creo que se llama la nave porque a misiles no me gusta tanto tengo uno ya de misiles no le subió tanto me especializo más lo que es en lo que es en láser así que tengo el cristal de enfoque morado y vamos a conseguirlo ok tácticas de bombardeos estándar si de ahí si nos vamos a cada filtro implante vamos a reprocesar no mentir que te sale eso mira vos usar el implante como lo uso está aquí te vas a anexar estás acá ya que listo era medio medio gilipollas yo para hacer esto siempre siempre me olvido cómo activar este tipo de cosas ay me olvide pausa se supone que debería usar el implante es que está instalable no está instalado pero porque no lo puede instalar no sale activado no sale nada ay esto es para buscarlo en compras y esto es para activarlo se supondría aunque sí aquí tiene que salir aquí está siempre me olvido no sé por qué y lo activamos cómo tenemos todo esto que nos dio el juego y aún así lo que nos dio mejoramos los 40 nos lleva a nivel 3 los 20 nos lleva a nivel 5 desbloqueando el primer punto 10 nivel 6 y este nivel 7 mejoramos mejoramos ya no hay que mejorar más y vamos a los primeros puntos y vamos a armar bien el este y listo ya tenemos la primera fase del este ya tenemos la táctica de bombarder vamos a hacer una nave de drones para ver cómo me va y es que tengo que aumentar la skin de drones y así que ya lo tenemos aquí morado otro morado azul y verde no tengo que desear mal a nadie pero bueno estamos bien bien hasta luego bien hasta luego